Muchas gracias Madeline, muchas gracias Lester por acceder a esta entrevista con esta noche. Madeline, es la segunda vez que yo te entrevisto aquí para las cámaras de esta noche. La primera vez que hablamos fue cuando ustedes mantuvieron una protesta activa por la negligencia en la que el gobierno del presidente Daniel Ortega manejó el incendio de la Reserva Indio Maíz. Ha pasado ya un mes desde esa protesta que también fue reventada con violencia por Ortega, la hueste de Ortega. ¿Qué ha representado para vos este mes intenso en el que Nicaragua ya no es la misma que conocemos a partir del 18 de abril? Creo que desde las primeras protestas no esperábamos como el nivel de represión y cómo escalaría la situación del país. Ha sido un mes intenso, un mes cansado, un mes de mucha represión, no solo en el país sino también para cada uno de los que hemos estado al frente de los movimientos estudiantiles y protestas, pero un mes de mucha fuerza. Lester, ayer ustedes formaron parte de esta primera sesión del diálogo nacional, la sesión inaugural en la que participó el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los delegados del Ejecutivo. Vos te enfrentaste directamente al presidente Ortega, de hecho marcaste el tono de lo que sería esa sesión muy emotiva, supongo, para ustedes. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión ahora del discurso de Ortega ayer en la inauguración del diálogo nacional? Bueno, Carlos, nunca me imaginé tal vez que iba a tener la repercusión que ha tenido el saltar la palabra el presidente. Y me lo decía un médico hace poco, me dice, solo un presidente había conocido que le habían saltado la palabra y había sido Hugo Chávez y se la saltó un niño. No directamente como lo hice yo. Pero al escuchar luego, que nos pusimos atentos y entendía yo que después de hablar debes escuchar, solo logré decir cuándo sale de ese berenjenal. Porque la verdad que quería una respuesta contundente, como ya sea positiva o negativa, pero con base. Y ante todo con lógica. No me vas a venir a hablar de nuevo si te acabo de decir que por 12 años he escuchado tu discurso de historia. Y seguías con la historia. Entonces tenía al lado a uno de los monseñores y él solo recomendó, escúchenlo ahora a ver si sale del berenjenal. Entonces me quedé atento y los muchachos creo que en algún momento interrumpieron un poco más el discurso con alguna de las consignas, pero sí estábamos atentos a esperar de esos labios la orden del cese a la represión. Sin embargo, no ocurrió y el presidente Ortega se mantuvo en su intransigencia. Negó prácticamente a los jóvenes muertos, negó a los desaparecidos. Dijo que en Nicaragua se puede marchar con libertad y en paz. ¿Cuál es tu opinión sobre ese discurso cínico del presidente Ortega? Claro, y a la vez, aparte de cínico, fuera totalmente del lugar. Yo lo que le quería preguntar es que si en este mes ha estado en el país. Porque él parecía venir del extranjero y no conocer esa realidad. Él es el presidente de la república y no es posible que esté diciendo también que de la UPOLI salen bandas paramilitares y él creyendo que solo falta que hayan tanques de guerra en UPOLI. Entonces, cuando él comienza a decir que no existe esto, fue nuestra indignación porque conocemos esa realidad y la hemos vivido. Entonces, escucharlo a él decir y negarlo todo y luego a la señora en su intervención, que tampoco, ella saltó la palabra porque no tenía un lugar en el protocolo. Entonces, nosotros decían, ¿hasta cuándo él va a seguir con esa postura tan flexible de cierta medida? También es una postura flexible para nosotros de que no veas una contundencia porque como presidente o te niega o te acepta. Entonces, nunca lo esperé y nunca me imaginé que él siguiera y se fuera de ese lugar sin darte la base, sin darte la base de esa pregunta más que todo. Era una exigencia. Hace poco analizaba, no hicimos una pregunta. Planteamos una exigencia que la podría haber resuelto con dos palabras. Porque él, ah bueno, pero alguien me decía, él sí ordenó el cese. Supuestamente él ordenó el cese, el fuego, desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé si es que acaso mi dirección entonces era para morir, ordenarle a ella el cese, el fuego, porque él decía que ella lo había hecho y que la policía no estaba atacando. Y sin embargo, hemos visto que la violencia ha continuado. Esta semana en Matagalpa hubo momentos difíciles para la población de ese lugar. Hay todavía un bebé que está en una situación bastante grave porque recibió un disparo en el mentón. Pero Madeleine, uno de los momentos más emotivos que vimos ayer en esta inauguración del diálogo fue cuando vos comenzaste a leer uno por uno a los jóvenes estudiantes que han muerto en esta represión. ¿Esto formaba parte del protocolo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se dio esta respuesta tuya? Realmente no formaba parte del protocolo, pero surgió esa necesidad de dentro. Cuando este presidente, cuando él es el comandante en jefe del estado y el que tiene órdenes directas hacia los policías y hacia toda la gente que nos reprime y que nos mata, él cómo podía decir que no había salido ni una sola bala de los policías, cómo podía decir que todo lo que hemos vivido en este mes ha sido prácticamente de nuestra imaginación. ¿Quiénes son? Entonces, y mencionarlo era hacerlos presentes ahí, porque nos duele, porque estábamos dolidos, porque estábamos indignados. Y debo decir que pronunciar cada uno de esos nombres me dolió en lo más profundo, al igual que nos dolió a todos los que estábamos ahí sentados y a toda Nicaragua. Pronunciarlo y mantener la firmeza no fue fácil, pero era algo que se tenía que hacer porque ellos están presentes. Álvaro Conrado está presente. ¿Qué sentís vos cuando te enfrentás a un presidente que niega, por ejemplo, el asesinato de un niño de 15 años? Siento, quiero decir, esta palabra es muy fuerte, pero además de indignación, frustración, siento asco. Es muy fuerte esta palabra, pero no lo puedo creer, o sea, Álvaro Conrado era un niño que ni siquiera estaba en la represión, él solo quería llevar agua y ayudar a los estudiantes, y que él niegue cómo fue arrebatada su vida, porque fue arrebatada por una bala, fue asesinado. Es una de las cosas más fuertes e indignantes que nos pueden decir a la población nicaragüense. Lester, debido a esta intransigencia del presidente Daniel Ortega, a la forma en la que abordó ayer la inauguración del diálogo, intentando imponer una agenda económica frente a la exigencia de ustedes como estudiantes y también de los otros representantes de la sociedad civil que estaban allá, que hablan de democratización e incluso de una transición pacífica, ¿ustedes continuarán, repito, dada esa intransigencia, participando en esta mesa del diálogo? Se tomó en cuenta, digamos, que era el momento para que le ordenara el cese al pueblo. Pero, como ya habíamos analizado su historia, y la conocemos y no queremos volverla a repetir, sabemos cómo actuó en ese diálogo para llegar a las elecciones del 90. La represión que él hizo antes de ese diálogo. Una presión para orillar a ese diálogo. Lo ha cometido ahorita y lo seguirá haciendo. Anoche todavía fuimos testigos del que rodearon la iglesia de Ginoteca. Para nosotros fue alarmante, porque el obispo y los sacerdotes pedían ayuda. Entonces, vos ves y te pones en esto de que sí vamos a continuar como estudiantes, porque en realidad, si no estás ahí, ¿qué sector le va a decir las verdades de las universidades? Nadie puede hablar de otra realidad. Yo no puedo hablar de realidades del sector económico, porque no me compete. No tengo autoridad moral para hacerlo. Pero sí, por los muertos que nosotros los hemos puesto, los universitarios. Sí, de verdad, han muerto tal vez otras personas que pertenecían al juventud sandinista. Pero ha sido por el mismo órgano de poder, la Policía Nacional. Entonces, al estar ahí, o nosotros continuar a pesar de la represión, creo que, se lo dije, y se lo dejé muy claro, es un mes de rendición. Es negociar su salida. Entonces, porque estamos ahí para mostrar esa voz, para que los universitarios también sientan que está ahí la voz. La voz de ellos. La voz del pueblo de Nicaragua, en realidad. Porque nos lo han dicho y nos lo han agradecido. Nosotros hemos devuelto esa esperanza para hacer a Nicaragua República. Entonces, ves que tu participación ahí es clave. Si los estudiantes se hacen, o sea, nos echamos para atrás, salimos de la mesa del diálogo, continuaremos entonces en un país en camino a vida de Venezuela. Es una de las cosas que más nos hierve la vida y queremos continuar por eso. Para no caer en una crisis. Aunque sí estamos en una crisis. Sin embargo, Madeleine, a esta mesa de diálogo de la que la Conferencia Episcopal es mediador y testigo, como los mismos obispos lo han dicho, se llegó antes de plantear cuatro requerimientos básicos por parte de la Iglesia, que eran uno, el cese a la represión, que no se ha cumplido, y Ortega dijo ayer que no lo hará. La invitación a una comisión, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a venir a investigar lo que sucedió en Nicaragua a partir del 18 de abril, ha sido el único elemento que cumplió. Luego también se pidió que parara a los grupos paramilitares y a los grupos de choque del gobierno, que la Policía Nacional no siguiera reprimiendo, que se protegiera a ustedes los estudiantes y que no se obligara a los trabajadores del Estado a participar en eventos partidarios públicos donde se cantan loas al mandatario. Se cumplió un solo requisito de eso. ¿Creen ustedes que hay voluntad política de parte del presidente Ortega para negociar otros temas dentro de esta mesa de diálogo que incluya la salida, como dice el extra del mandatario? Ayer nos dejó claro que no tiene ninguna voluntad de dialogar. Él nos lo dejó claro. Fue claro en sus palabras. Pero nuestra responsabilidad también es llevar las últimas acciones cívicas para enfrentarnos a él y sacarlo. Ayer fue una... Si bien él no dijo de sus palabras, cese la represión, vayan a sus cuarteles, sí lo oriamos. Y ese es un punto clave y hay que reconocerlo. Él llegó a un punto en que nos reconoció. A pesar de su discurso divagante, que no llevaba a nada, se sintió comprometido y lo vimos ahí. Y creo que ese también es un logro. Y es algo que tenemos por lo que seguir luchando. Acabar con la última instancia cívica para una salida pacífica de este señor. Ayer Lester le decía, ríndase. Y creo que eso es lo que le vamos a seguir diciendo mañana. Nosotros no vamos a negociar con la sangre de los muchachos y los ciudadanos que fueron asesinados. Nosotros queremos que nos rindan cuentas. Y eso es lo que pedimos. Lester, la posición de ustedes va a ser entonces que el presidente Ortega deje el poder de forma pacífica. Lo hemos hablado y creo que somos los más interesados en que Nicaragua esté estable, en paz. Y su salida debe. Creo que como estudiantes y conocedores de que existen instrumentos legales para una salida pacífica, vamos a oriarlo. ¿Y hay un bloque común con los otros actores de esta mesa de diálogo que son también la sociedad civil, los empresarios, académicos, etcétera? Sí, nosotros estamos en esa... Es como una alianza total. Porque el sentir es el mismo, Carlos. El sentir es el mismo. El pueblo de Nicaragua lo ha hecho. Lo ha hecho y lo grita. Lo sentís. Entonces, ellos también han comprendido el sector empresarial. Hemos escuchado que ellos en su agenda... Prácticamente no te están hablando de economía. Están hablando de justicia y democratización. Escuchas al sector de la sociedad civil y están hablando de justicia y democratización del país. Escuchas a los estudiantes y están hablando de justicia y democratización. Entonces, sí creo que hay un factor común. Un factor común que hemos llegado a ese encuentro, a esa unidad ante todo. Que el pueblo lo necesitaba. Y han analizado el otro escenario, que es el fracaso de esta mesa de diálogo. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Si la iglesia dijera, por ejemplo, después de dos o tres sesiones, de que aquí no hay las posibilidades para mantener el diálogo. Bueno, como siempre lo hemos dicho y creo que lo mantendría. El pueblo debe juzgar la eficacia de esa mesa. Porque yo se lo decía, el viernes él continuará aquí. Esto es un fiasco total. Si él continúa haciéndolo. Y a nosotros ya lo tenemos previsto, porque si él continúa, es de esa manera tan severa de no escuchar y al menos proponer salidas. Porque sabemos que su agenda viene por otro lado. Bayardo Arce solito demostró la agenda que tiene el sistema. El sistema de familia, ¿no? El sistema ese. Ese sistema de control, de poder. Entonces, nosotros seguimos con nuestra agenda y estamos conscientes en eso. Que si no llegase a llegar, que si no llegáramos a ese diálogo, un consenso total, el pueblo debe juzgarlo. Madeline, hemos visto el resurgir de este nuevo movimiento estudiantil en las universidades de Nicaragua. Al inicio de la entrevista hablábamos de lo que había pasado con Indio Maíz y luego lo que han llamado el despertar de los jóvenes, que también ha despertado el país. La gente se está manifestando públicamente por el hecho de verlos a ustedes también movilizados. La pregunta aquí que muchos se hacen es, ¿qué tan sólido dirían ustedes que es este movimiento? Creemos que los estudiantes que estamos y sabemos estamos comprometidos. Tratamos de estar lo más unidos posible y enfocados en nuestras demandas para dejarlas claras. Y para llegar a esa mesa de diálogo a exigirlas con toda claridad posible. Sabemos de que aparte de los estudiantes están otros sectores de la sociedad que claman y piden también justicia. Sabemos de que los estudiantes hemos llevado como la carga, hemos sido quienes han iniciado esta llama. Pero también sabemos de que hay muchos otros sectores que también están involucrados. En este sentido, sabemos que la población está con nosotros y también creo de que todos somos conscientes. Aprovecho este espacio para decir de que todas las comunidades, aún las que no están siendo representadas en ese diálogo, como Doña Francisca no están en ese diálogo, como las comunidades indígenas y afrodescendientes. Creo que nosotros todos cargamos con esa conciencia también de llegar y poner su exigencia en esa mesa. En este mismo momento sabemos de que Brandon y Christopher Lobo están siendo enjuiciados injustamente y ellos son parte de esta comunidad de la costa caribe. Y creo que nosotros todos tenemos un mismo sentido, que seamos los estudiantes, seamos de Matagalpa, seamos de Ginotea. Creo que hay una fuerza que es la que está moviendo todas estas acciones y manifestaciones en las calles. Lester, ¿cómo están enfrentando las presiones del gobierno? Obviamente uno de los principales puntos que quiere el gobierno es desarticular este movimiento estudiantil que le ha plantado cara al presidente Daniel Ortega y que ayer en la mesa del diálogo dejó desnudo al mandatario y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Cómo trabajan con esas presiones del poder? ¿Qué están haciendo para evitar que este movimiento se haya infiltrado? Bueno, creo que hemos aprendido en un mes algunas técnicas hasta de revolución, ¿verdad? Porque en aquel momento nos contaban, tal vez señores mayores, vivieron esto de infiltrados, ¿no? Que saben y están tan inmersos en el tema que lo ves convencido de tu lucha, pero son personas que facilitan la información. Entonces nosotros ya hemos tenido casos de personas que tal vez nos dicen los lugares y después tenemos acompañamiento ahí desde el momento también. Entonces, ¿quién le dijo? Tiene que ser alguien que está adentro. O algunas estrategias, ¿quiénes las dicen? Tienen que estar adentro. Entonces, más que todo, hemos iniciado ese sigilo. A comenzar a fraccionar los grupos. Ante todo, cuando yo te hablo de fraccionar, es ir cerrando un poquito más acerca de la confidencialidad. Un ejemplo, si se van a hablar temas delicados de estrategia, entonces se hace que por movimientos, como son distintas expresiones autónomas, entonces llegan dos representantes. Todos obviamente tenemos confianza, pero llegan solo dos representantes de cada movimiento a una asamblea más cerrada. Entonces no llega todo el mundo si ya es un tema de estrategia. Si es un tema de interés común, entonces sí convocamos a todos los miembros de las expresiones, porque sabemos que estamos, estamos tras vigilancia y lo manejamos. Pues nuestros teléfonos, hay veces personas que te escriben a favor, pero sabes que puede ser un arma de doble fila. Entonces ya estamos conscientes del peligro que se corre la filtración de información. Bueno, ¿y cuál es la relación que hay entre ustedes que están formando esta coalición, que como dice Lester, está conformada, perdón, por varios grupos, con los estudiantes que están en las bases, que están todavía trincherados en las universidades, en las distintas, en las principales del país, la UPOLI, UNAM Managua, UNAM León? Sí, como sabemos, cada movimiento tiene integrantes, está conformado por estudiantes de cada una de las universidades. Por ejemplo, te puedo hablar como del trabajo desde el grupo donde yo estoy, que es la coordinadora. Tenemos un estudiante de LUNAN Managua, que ella realmente todavía sigue ahí atrincherada, pasó desde el inicio. Tenemos un estudiante de LUNAN León, tenemos estudiantes que estaban en un poli y tenemos contacto con estudiantes de la uni. Entonces, claro, la comunicación fluye, nosotros solo somos voceros temporales aquí. Y creo que, ¿cómo nosotros vamos a hablar de nuestra situación si no conocemos las realidades como de los recintos? Sabemos de que nosotros venimos de realidades diferentes como la UCA, que no tiene UNEN, y no nos enfrentamos a la realidad de la universidad pública, pero sabemos de que necesitamos conocer estas otras realidades para hacerlas de frente y ponerlas sobre la mesa. Ahora, Lester, el principal punto que ustedes están exigiendo ahora es la democratización del país, la salida pacífica del presidente Daniel Ortega, pero también está la democratización interna en las universidades. ¿Qué se está haciendo para garantizar que de esto surja un movimiento estudiantil basado en la democracia, basado en la lucha de los intereses de los universitarios y que las mismas autoridades universitarias respeten los procesos democráticos internos? Bueno, Carlos, sabes que, bueno, para todos, ¿no? El tema principal que nosotros le hemos abordado a él es la justicia, luego la seguridad nuestra. Pero cuando llegamos al tema de democratización, no sé si él no ha entendido, digamos, no ha entendido que la palabra democratización te está diciendo muy en específico que su salida, pues, o poder depurar a todo este sistema ya instaurado a más de 12 años. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos exigiendo, Madeline ya lo recargaba, son distintas las realidades. Entonces, Agraria, la Universidad, la UNA, la Universidad Nacional Agraria, está, pudiéramos así decirlo, libre de UNED. Ellos crearon todo un comité y ya están organizados. Tienen una estructura increíble en menos de una semana. Entonces, cuando nosotros hablamos de democratizar las universidades, es que aquel que prefiera, en el caso de la UNED, que prefieren tener todavía ese organismo como UNED, también pueden tenerlo, pero de una forma ya democrática. Es decir, una elección popular, una elección garantizada, una elección que tenga todas las bases, pues, legales, porque sabemos que eso no se va cumpliendo. Hay dictadura en el sistema, hay dictadura en las universidades. Y eso lo manejamos por los distintos muchachos que conforman los movimientos. Entonces, ellos decían, hay estudiantes que, no hay estudiantes, son activos, pues, porque llevan 15 años en la presidencia de UNED. Entonces, vos decís, eso es ilógico, porque se supone que la ley número 89, que también es de esa autonomía universitaria, te dice de que hay, y pueden haber otras expresiones de movimientos estudiantiles en las universidades, no únicamente UNED. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es que aquel que prefiera tener a UNED, que sea estructurado de una forma democrática. Y el que quiera tener otra expresión estudiantil, darle la posibilidad de que sea parte de esa universidad. Madeline, mencionaba Lester que el punto con el que ustedes han insistido bastante en estas exigencias al gobierno es el tema de la justicia por los asesinatos y también lo que ha ocurrido en Nicaragua a partir del 18 de abril. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aterrizó hoy en Nicaragua. ¿Qué expectativas tienen ustedes del trabajo que va a hacer la CIDH aquí? Nosotros sabemos de que esto fue uno de nuestros requerimientos y una de nuestras precondiciones para llegar a este diálogo. Sabemos de que ellos van a realizar su trabajo. Esperamos de que totalmente se tomen todas las consideraciones necesarias, también que las exigencias que hemos puesto los estudiantes y los ciudadanos, y que se haga un trabajo riguroso, que sea un trabajo que totalmente pueda aclarar y pueda mostrar las pruebas que nosotros ya tenemos de la situación del país y de los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por el Estado. Sin embargo, Lester, la Comisión Interamericana no puede impartir justicia. Ellos pueden hacer una investigación independiente, luego pueden presentar sus conclusiones, pero el momento de impartir justicia corresponde a las autoridades nicaragüenses con una investigación de la Fiscalía que hasta ahora hemos visto que mantiene el control de parte del presidente Anel Ortega. Incluso la Fiscalía todavía no ha entregado la autopsia que se realizó a los cuerpos de los jóvenes que fueron asesinados en este lí. Si no hay esa confianza de las autoridades, de instituciones como la Fiscalía, ¿quién tiene que investigar y quién tiene que esclarecer lo sucedido e impartir justicia en Nicaragua? Bueno, nosotros confiábamos en la CIDH, pero también solicitamos la presencia de los relatores de la ONU en este país acerca de los derechos humanos para dar más garantías a esos procesos de investigación, a esa apertura de procesos judiciales. ¿Qué pasa? Y es nuestra fe, es nuestra fe, y ya lo hemos analizado. Si la CIDH llega a catalogar, porque lo es para nosotros, pero tienen que ellos, después de su informe, como genocidio, lo que se ha cometido en estos 29 días ya de represión, asedio, persecución y asesinato por parte de la Policía Nacional, nosotros estaríamos de cara a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nos daría toda esa posibilidad de enjuiciar a los que causan, a los que han causado todo esto, autores materiales y los autores directamente involucrados en esto. ¿Qué pasa? Hoy nos hacían esa pregunta. No creemos en la Fiscalía de nuestro país, no creemos en los tribunales de nuestro país. Entonces, sería crear también nuevos tribunales momentáneos, esporádicos, en Nicaragua, para dar apertura a esos procesos. Muchas gracias, Lester, muchas gracias, Madeline, por estar con nosotros en esta noche. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.